cuando huawei se vio afectado por las sanciones en sus ventas de smartphone siempre se comentó en varios canales el fin de la marca todos sabemos que el tema es muy complejo desde lo político pero lo interesante desde acá es lo tecnológico la lógica de harmony o es como solución a un problema puntual se aplica a lo que es el problema de los semiconductores nada está librado al azar hay una estructura vinculada a limas de que busca resolver e innovar a la vez y por qué les digo todo esto primero porque vemos como hay una cadena de suministro preparada que sostiene dicha solución son 23 empresas relacionadas a los semiconductores que trabajan en resolverlo y hasta 2025 serán 25 más entonces más que pronto se considera el objetivo producir procesadores de punta con tecnología propia ahora huawei ante un eventual proceso que les lleva tiempo cuenta con ambas soluciones desde el punto de vista del procesador porque para su gama alta y media alta cuenta con los procesadores snapdragon sin acceso 5g pero en lo que es potencia la versión 4g es exactamente igual a la 5g es sobre esta gama donde huawei en la producción de procesadores les lleva tiempo volver a competir a ese nivel por otro lado para la gama de entrada gama baja y media podrá implementar el desarrollo de sus procesadores kirim desde un inicio con tecnología propia y diseño de chip a medida gana en optimización así que esperemos dispositivos asequibles con un rendimiento aceptable más allá de la industria de smartphone los procesadores superiores a 14 nanómetros se utilizan en una amplia gama de productos desde automóviles computadoras servidores routers y mucho más esta amplia gama le brinda a kirim un mercado donde evolucionar sus procesadores de manera diversa y rápida en función de la demanda aunque un problema muy grande por resolver y urgente es la cuestión de la conexión 5g huawei es puntero en esta tecnología en términos de despliegue para los operadores pero la tecnología que recibe la señal 5g proviene de patentes registradas en los eeuu de ahí la imposibilidad de acceder a esa red y esto es lo más inmediato que debe resolver huawei que lo hará en asociación con un gran número de empresas del sector deben desarrollar su solución bajo sus patentes y así acceder a la red 5g y tenemos una evidencia que la solución está cerca con el desmantelamiento del huawei mate 50 pro se puede detectar que éste tiene un lugar reservado para el chip 5g rf en la placa base curiosamente las resistencias del condensador de filtro cerca del chip de rf no se eliminaron esto demuestra que este teléfono móvil fue diseñado con 5g en mente o ya había una solución que no llegó a tiempo para el lanzamiento o se deja el espacio en base a una solución futura que llegará pronto o lo siguiente es que ya habría información de la flexibilización de las sanciones y se diseñó esperando el papel para implementarlo en una edición 5g o lo más probable es que su diseño sea con el fin de la solución inteligente de marcas como por ejemplo m50t de tech o la misma placa para un siguiente honor y así abaratar costos recordemos que se tardó mucho tiempo en lanzar esta generación mate quizás varias cosas ocurrieron en el medio como todos sabemos huawei actualmente no puede obtener el módulo 5g rf este módulo es muy importante para la función 5g del teléfono inteligente y aunque el conjunto de chips admite la red 5g el teléfono no puede admitir 5g debido a la falta de este componente este dispositivo tanto como la versión normal y la pro vienen con una versión 4g del chip welcome snapdragon 8 plus gen 1 este chip es especialmente diseñado para teléfonos móviles huawei como sabemos el teléfono no es compatible con 5g pero esto no afectó sus ventas de pre lanzamiento el primer día de venta el dispositivo se agotó en segundos en las principales plataformas de comercio electrónico además había colas muy largas en las tiendas físicas vale la pena mencionar que los teléfonos de la serie mate 50 también admiten redes 5g a través de la carcasa de comunicación 5g antes de la presentación oficial huawei lanzó la preventa estos teléfonos en su página web que estuvo limitado a un millón de unidades donde estos equipos se agotaron a los pocos días pero la buena noticia vendría después en la venta oficial que fue el pasado 21 de septiembre el primer día de la venta oficial del mate 50 la compañía vendió 4 millones de unidades en pocos minutos se agotaron rápidamente por lo que es un gran éxito para la marca china tanto fue el furor por hacerse de este dispositivo que el propio director ejecutivo de huawei y chen dong publicó fotos de las largas filas frente a las tiendas físicas de la marca y agradeció a los consumidores por su apoyo y el interés por los nuevos dispositivos la empresa dio a conocer que aumentó la producción para que las personas puedan obtener un teléfono lo antes posible se prevé una venta total de 10 millones de unidades en un principio por otro lado este dispositivo está por llegar al mercado global la serie mate 50 de huawei consta de dos modelos el normal y el pro siendo el modelo pro el que llegue al mercado global incorporando el procesador cualcom snapdragon 8 plus gen 1 llegará sin conectividad 5g no está claro si llegará con anyway 13 o harmony o west 3 en algunos mercados pero su precio para esta región será de 1299 euros el precio oficial sean bienvenidos a comentar sobre este tema dejen un me gusta comenten y compartan esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo pronto y 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